Más que nada el tema del agua aquí en Coajimalpa ahorita. Seguir con todos los planes que se vienen. Pues es una alcaldía muy limpia, segura, con mucha presencia policial. Pero creo que tiene que haber más generación de empleo. Esperemos que nos siga apoyando y que siga como viene. Con las lluvias se hicieron muchos baches, entonces hay que taparlos. Estacionan carros en las banquetas, sobre todo aquí en la Guillermo Prieto. Pues que hay que mejorar la circulación. Pues esperemos que todavía siga mejorando, que haya más programas sociales para la gente. Más empleo, mayor empleo, que haya más oportunidades. En vialidad, todo lo que es obra pública, porque hay muchos baches en las calles. La distribución del agua. Yo ando mucho en moto, entonces nos ha tocado que nos detienen por cualquier cosa. La seguridad de la vía pública. Pues la importancia de los espacios culturales y la recuperación de los mismos para justo el desarrollo de proyectos comunitarios. Que siga adelante y que siga como está, porque la verdad es un buen alcalde. Bien, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos hasta el día de hoy conmigo en el estudio. Adrián Rubalcaba, él es alcalde de Guajimalpa. Él ya sabe de qué se trata esto. ¿Cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Jorge, por invitarme. Muy gentil, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues ya escuchaste a la gente. Me llama la atención. De seguridad tienes un solo comentario. Y cuando salimos a hacer el sondeo, a la gente se le dice algo que tenga que comentar sobre su alcaldía, sobre su alcalde. Y la gente va libre en esto. Traes uno de seguridad. Me llama la atención. ¿Qué está muy segura la demarcación? Mira, somos la alcaldía con la incidencia más baja de la ciudad. Se nota por el sondeo, ¿no? Porque la gente lo dice. ¿Qué quiere decir esto? No solamente es el tema de percepción, porque luego se trabaja mucho en la percepción de que se sientan seguros. Sino en los resultados de gobierno, Coajimalpa ha dado un buen resultado en tema de seguridad. Esto no es un logro solo de la alcaldía. La alcaldía ha invertido muchos recursos en patrullas y policías. Pero también la Secretaría de Seguridad Pública nos ha ayudado mucho. Ahí ahora sí que honor a quien honor merece, Omar García Garfuch, nos ha ayudado mucho. Y eso ha hecho que Coajimalpa hoy sea la alcaldía más segura de la ciudad. Entonces, qué bueno que la ciudadanía lo percibe también así. Falta muchísimo por hacer. Pero te voy a poner un ejemplo. Incrementamos de 80 policías que teníamos en una alcaldía tan grande a 400 policías. Pasamos de tener 20 patrullas a tener 300 patrullas. Entonces, todo este equilibrio creo que ha ayudado a que la balanza se enderece para que se vayan a ser la pena. Y entendí parte de la respuesta que tengo de la gente. Habla de los baches y vi que rápidamente tú hiciste las lluvias levantaron una cantidad de baches tremenda. Son dos temas, Jorge. Y además me da gusto que la gente lo manifieste con total libertad. Sí, la alcaldía tiene muchos baches. Hemos tenido muchos problemas. Por supuesto que las lluvias. No es pretexto. Debiéramos de tener la alcaldía en óptimas condiciones independientemente de que haya lluvias o no haya lluvias. Pero también hemos tenido problemas en el abastecimiento de asfalto. Las alcaldías no pueden adquirir asfalto más que de la planta de asfalto del gobierno de la ciudad. Y tiene un exceso de demanda la planta de asfalto del gobierno de la ciudad porque todas las alcaldías compramos ahí. Entonces, luego es un problema poder liberar el recurso para poder comprar en otro lado. Hace algunas semanas se quemó la planta de asfalto y eso va retrasando la posibilidad de que podamos tapar baches. Hay proyectos en los que se puede hacer bacheo con asfalto en frío, pero no duran lo suficiente. Entonces, creo que lo que están manifestando los vecinos ahí es algo que debemos poner como foco rojo y empezar a trabajar en eso. para no tener pretextos, sino decir, bueno, ahora lo voy a resolver de esta manera. Y qué bueno que nos lo hacen ver aquí en la televisión. Yo te paso el sondeo porque le preguntamos a la gente que opine libremente y es lo que va diciendo la gente. Tú estás repitiendo, conoces la alcaldía, creo que la conoces mejor que muchos otros. ¿De acuerdo? ¿Qué le falta a la alcaldía? ¿Te da tiempo, tres años más? Nos falta mucho. Este, déjame decirte, este es mi cuarto periodo. Tres electo y uno, un periodo que estuve de interino. Entonces, ya no puedo poner el pretexto de es que estoy entrando y voy a conocer cuál es la problemática. Me dejaron un asco tirado a la basura. Me dejaron poquito dinero, no puedo poner ningún... No, es que quien se meta a la política, Ángela Merker, ya sabe a lo que va, no tiene derecho. No tiene ni la mitad de derecho a decir, uy, qué mal está todo. ¿Para qué pide usted eso? Pues de hecho a eso vamos, ¿no? O sea, vamos a resolver, no vamos a quejarnos de lo que hizo mal el anterior. Exacto. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nos hace falta es temas del agua, que también escuché que lo comentaron dos. El tema del agua, tenemos afectaciones en la parte alta, en dos pueblos en concreto, lo que es San Mateo Tlatenango y Acopilco, San Lorenzo Acopilco. Ya estamos terminando una conexión del Kutzamal a San Lorenzo Acopilco para que podamos darle un mejor abastecimiento de agua. Y en San Mateo, que se abastecen solamente de manantiales, tenemos que ver cómo podemos recaudar mayor cantidad de agua. El día de ayer estábamos planificando cómo podemos hacer un esquema en donde esta recaudación se dé de manera natural y podamos encaminar los causas que se tenían y limpiar los manantiales que se tenían. ¿Por qué? Porque la población ha crecido. Pero también estamos perdiendo mucha agua en tuberías. Entonces, la intención es... La tubería rota. La tubería rota, pero... Eso hay que explicarle mucho a la gente porque de repente queremos que la autoridad del agua te surta. Pero México ya son tuberías muy viejas, los sismos revientan donde va el agua. Los nuevos son las plásticas estas que se van introduciendo, pero todavía tenemos mucha que está tirando el agua a la tierra. Pero déjame decirte algo, Jorge. No solamente es eso. Es cuando la autoridad planifica la sustitución de la red hidráulica que ya existe por una tubería más moderna y poder mejorar que ya no tengamos fugas de agua que inclusive no se perciben porque se van al subsuelo. Claro. La gente se opone a esas obras porque tienen el temor de que les van a quitar sus tomas de agua porque no todas las tomas de agua que tenemos en la ciudad están regulares. Ah, claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Darle la certeza a la ciudadanía que independientemente de que tengan sus tomas regulares o no, vamos a cambiar las tuberías porque estamos perdiendo gran cantidad de agua. Y aunque cuidemos nuestra toma de agua irregular, pues no va a llegar el agua. Entonces, en este año lo que vamos a hacer es cambiar las tuberías y cambiarles las tomas de agua y ayudar a aquellos que tengan la necesidad de regularizarse para que puedan regularizarse. Y al que no, no hay problema. Vamos primero resolviendo que no perdamos agua. A veces, a veces, mi querido Adrián, yo la verdad pienso, la democracia la amo, creo en la democracia, pero en decisiones para administrar un gobierno no se usa democracia, se toman decisiones. Entonces, ¿están de acuerdo en que les pongan tomas? Si están malas tomas se tienen que poner. No, pues a ver quién se opone, quién está. No, a preguntitas así no. Cuando ya se tiene el poder es para ejercerlo y el poder no significa represión, significa ejecución. Y si estás ahí es que tienes que actuar, digo yo. Yo nada más soy un teórico del gobierno. No quiero ahorita sonar autoritario, pero las tomas de agua que hemos logrado sustituir se han tenido que llevar a cabo obras que los van a beneficiar a ellos, pero inclusive con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Pública. Es triste ver cómo para el beneficio de la población hay que imponerles el beneficio. Exacto. Y comentarte, dentro de este esquema que sin duda el agua es muy importante, el tema de movilidad, Coajimalpe es una alcaldía que creció en un pueblito y nos pasamos de ser en los últimos 15 años de la provincia de la Ciudad de México. Pueblote. Pueblote. Pueblotototote. Éramos la provincia de la Ciudad de México, ese era el el hogar. Además que ya quieren mantener y lo han logrado mantener en unas zonas muy lindas para vivir, muy cómodas, muy que tiene nada más la provincia mexicana, pero ya es pueblo totote, ya es inmenso. Pues tenemos tres pueblos originarios, cuatro pueblos originarios, perdón. Se nos suma ahora Santa Rosa Socha, que es parte de Álvaro Obregón, que estamos todavía en esa disputa, si nos mandan el recurso para atenderlo. Entonces estamos hablando de que ya la mitad de la alcaldía son pueblos originarios y la otra mitad somos colonias y tenemos el centro financiero más importante de América Latina, que es Santa Fe. Entonces es una alcaldía de muchos contrastes. Dime una cosa que me preocupa, tres años son suficientes para tus planes y proyectos, tú ya tienes cuatro periodos, pero ¿tres años son suficientes? Por supuesto que no. Tres años es muy poco, sobre todo cuando vienes empezando tu carrera y tienes mucho entusiasmo de resolver la problemática y te das cuenta que hay muchas trabas. Hay que trabajar de la mano del gobierno de la ciudad, hay que trabajar de la mano con el gobierno federal, hay que trabajar de la mano de los diputados. Ahora con esta figura que se creó que suele ser el cabildo, hay que trabajar de la mano del cabildo. Y un ejemplo claro es el Parque La Mexicana. Cuando planificamos el Parque La Mexicana, había muchísimas trabas y tuvimos que negociar con muchas gentes. Se tuvo que negociar con el doctor Miguel Ángel Mancera, tuvimos que crear un fideicomiso para que hubiera una extraordinaria administradora como lo es Itziar. Tuvimos que platicar con un extraordinario constructor que es Salvador Daniel y cuando nos logramos poner todos de acuerdo, salió este parque que es el mejor parque que tiene la ciudad. Esa es una presunción que le mandaría a hacer un reportaje después porque como me lo han platicado, yo no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, no soy invitado. A fuerza. Oye, ya nos vamos, el tiempo está sobre nosotros y el front manager va a morir de un infarto. Te digo un hasta luego y te das otra escapada. Cuando tú mandes. Y me platican más o menos qué se puede hacer en tres años porque ya este es tu último periodo. Ya los veo a todos preparándose para ocupar una silla más grande que la que tienen ahora. Yo no dije nada. Yo ya me voy, cuéntate bien, te agradezco mucho y te agradezco la presencia de nuestro invitado. Y te deseo todo el éxito, Adrián Rubalcán Suárez, alcalde de Coajimalpa. Mil, mil, mil gracias. 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 Gracias.